Quería grabar este vídeo porque he visto algunos mensajes de personas diciendo es que ya no sé cómo tengo que actuar. Si muestro interés, bien, o sea, mal. Si no muestro interés, mal también. Estoy cansado, estoy cansada, al final uno ya no sabe cómo actuar. Esto del amor es muy complicado. Ahora, el problema no es el amor, ¿vale? El problema es que no tenemos ni puta idea de relacionarnos, ¿vale? Y me incluyo porque yo también he sido así y he trabajado en mí y sigo trabajando en mí porque igual, obviamente, soy un ser humano y tengo también mis heridas de la infancia, tengo mis historias, pero soy consciente, intento cambiarlas, intento relacionarme con los demás, intento relacionarme con los demás de una manera sana y aprendo cada día, ¿vale? El problema no es el amor. Si yo amo, sin necesidad, sin miedo, sin esperar nada a cambio y entrego, explícame tú a mí qué hay de doloroso en eso. El problema es que cuando tú entregas es porque esperas algo a cambio y cuando no lo obtienes, entonces duele, pero eso viene de una necesidad y viene de un miedo y de unas heridas de la infancia. El problema es que no tenemos ni puta idea de relacionarnos y nos relacionamos desde la necesidad y desde el miedo y no sabemos mostrar interés sin ser demasiado necesitados, ¿no? O parecer necesitados y nos equivocamos. Es que si muestro mucho interés, malo. Si no tengo interés, malo también. No. Yo puedo mostrarle muchísimo interés a una persona y no tener que estar escribiéndole cada cinco minutos. ¿Me explico? El problema es que es ese, que no sabemos relacionarnos. Yo me relaciono desde mis heridas. El otro se relaciona desde sus heridas. La otra se relaciona desde sus heridas y su dolor y con un escudo. La otra se relaciona desde su dolor, desde sus heridas y con su escudo. Y al final todos nos relacionamos desde esa manera. Y eso no es culpa nuestra, porque es una cosa que nos han inculcado desde siempre, ¿vale? Pero sí que es nuestra responsabilidad entender que no es sano relacionarnos de esta manera, ¿vale? Así que no os desaniméis. El amor no duele. El amor no es complicado. Lo que es complicado es el concepto que tenemos nosotros del amor. Del amor romántico. El te necesito en mi vida. En si en ti no soy nada. En si me interesas, tengo que estar encima tuyo todo el día. No. Ese no es el tema. Y eso es lo que yo siempre hablo en los vídeos. Intento que entendáis que tenemos un mal concepto del amor. Y eso viene de generación en generación. O sea, desde que el hombre es hombre, ¿vale? Y de alguna manera erradicar eso quizás y empezar a ver el amor de otra manera no es tan fácil, ¿vale? Y requiere de un trabajo de introspección y requiere de aprender a estar solo, de amarse, de entender que cuando uno ama tiene que amar en libertad, sin necesidad, sin miedo. Pero es complicado explicarlo todo en un solo vídeo, ¿vale? Pero simplemente deciros a estas personas que decir en estos comentarios, oye, que no os desaniméis. Que tenéis que ser vosotros mismos o vosotras mismas y trabajar en eso que os hace relacionados de esa manera, ¿vale? Pero el amor no duele ni el amor es complicado. Y lo que es complicado es cómo nosotros lo vemos o cómo nos relacionamos con los demás, ¿vale? Así que no os desaniméis y seguir adelante. Venga.